Enzo Pérez seguro estaba en pelota parada, atajaba a Bologna, no creo que vaya a ser el arquero. Estimo que al haber hecho todas las prácticas anteriores con Lux, el arquero va a ser Lux. Así que aquel equipo de la pretemporada, el que veníamos hablando, con Lux en el arco, con Moreira, Maidana, con Pinola y Milton Casco, Poncio, que en esa posición, si se quiere, diferente, adelante de la línea de defensores, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Rojas, Piti Martínez y Alario. Ese fue el equipo que para hoy, ya no debería haber más cambios, hizo el táctico con este equipo, la pelota parada con el mismo, así que serán los 11 seguramente que jugarán contra Guarani.